Es un pedido de informes al Intendente respecto de la situación de los puesteros, la reubicación, una carpa que está hace un mes y medio inoperante, o sea, inoperable porque está custodiada por la policía, pero sin nadie adentro, que es un gasto para el Estado Municipal. ¿Cuánto sale el alquiler de esta carpa? Desconozco porque no he visto alguna factura. Lo que está en los medios es que sale, y ellos son también conscientes, los puesteros, porque me dicen, en vez de alquilar una carpa que sale mucha plata, te dicen ellos, ¿por qué no nos ponen la carpa en el lugar que dicen que nos van a dar, que es el que habían pactado? ¿Un millón y medio se hablaba de la carpa? Eso es lo que dicen, que cuesta. Desconozco porque no he visto la factura, pero sin duda que una carpa de esas características hace un mes y medio instalada, dos carpas, debe rondar en esos valores. La preocupación de los puesteros es que, fíjate vos qué cosa, hoy volvió a llover, ellos están a la intemperie prácticamente, en un lugar que es al lado de donde se quemó todo, con las pocas cosas que pudieron conseguir para volver a ejercer su negocio. Y bueno, estos meses de lluvia, de incertidumbre, siguen en la precariedad más absoluta, con inclusive una pared al lado del galpón, que tienen miedo que se desplome, pero no tienen otro lugar donde refugiarse. El planteo es, yo les ofrecí la herramienta que tenemos los concejales, espero que hoy salga por unanimidad, de que puedan hablar con el intendente, a lo que me contestaron que no les reciben, que no le dan respuestas, y el lugar prometido, que era frente a la Casa del Bicentenario, en un lugar que es provincial, tampoco hay movimiento de suelo, o algo que indique que vaya a ser ese lugar donde van a ser trasladados. Pero, dos meses en esa situación es mucho tiempo, no solamente porque afecta la precariedad de las personas que están ahí, la exposición que tienen al sol, al frío, a la intemperie, sino porque son familias que viven de ese trabajo. De momento no hay una solución para estas familias, y sí un gasto para el municipio en materia de alquiler de carpa. Sí, yo creo que hay cuestiones que son de sentido común, Joana, hay cosas que son de sentido común. En vez de tener la carpa ahí, ociosa, trasladar la carpa al lugar que puede ser ya definitivo, y darles así contención a la gente, seguridad, y evitar que sigan estando en un estado de precariedad absoluta.